En el tribunal 75 obras privadas realizadas por un monto superior a los 2 mil millones de pesos realizadas antes de que fuera designado en la referida institución del Estado. Ramón Núñez dijo que el propósito de presentar dichas obras es demostrar que Díaz Rúa nos enriqueció siendo ministro de obras públicas. Vamos a pasar con Rafael Lara para que nos dé detalles de lo que le dio a la audiencia de esta mañana. Adelante. Saludos buenas tardes así es como ya es de conocimiento público el ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa inició presentando sus argumentos de defensa contra la acusación presentada por el ministerio público. Hay que señalar que los abogados de Díaz Rúa presentaron unas 75 obras que fueron realizadas antes de asumir el puesto público por un monto superior a los 2 mil millones de pesos. Vamos a conversar con uno de los abogados que es Miguel Valerio para que nos explique cuál es la estrategia y el propósito de presentar estas obras realizadas antes de asumir la posición pública. Mire el ingeniero Víctor Díaz Rúa en la misma declaración jurada que presenta el ministerio público entró al gobierno con un patrimonio de 4 o 5 millones de dólares. Prácticamente es el número en cuanto a dinero. En cuanto a bien el patrimonio es mucho más alto. Es obvio de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no podía, como insinuó al ministerio público, vivir de salarios del gobierno. Eso es imposible. Y las empresas del ingeniero Víctor Díaz Rúa no realizaron construcciones privadas durante su ejercicio profesional pero continuaron. Porque el ingeniero Víctor Díaz Rúa tiene un equipo que todavía lo tiene hoy. Es un ingeniero muy exitoso de más de 30 años. Bueno, nosotros ya hemos demostrado, yo creo que el magistrado se va a tener que tomar su tiempo con nosotros. Ha sido una buena exposición tanto mía como el doctor Núñez, para así la consideramos, porque hemos contestado la acusación. Nosotros no entendemos cómo el ministerio público a esta altura pueda atribuirle obras en el gobierno al ingeniero Víctor Díaz Rúa cuando no era encargado de la cartera del lugar. Como no entendemos tampoco cómo el ministerio público puede confundir cosas tan elementales del derecho como son resoluciones de emergencia contra resoluciones de urgencia, que han sido juzgadas por los tribunales y han descargado a funcionarios. Nosotros no entendemos, como veremos esta tarde, cómo el ministerio público habla de un incremento patrimonial cuando la realidad es que el ingeniero Víctor Díaz Rúa tenía un patrimonio muy importante. En cuanto a las obras, vi que estuvieron presentando algunas documentaciones para responder la acusación del ministerio público en cuanto a las siete obras que le imputa de haber recibido soborno. ¿No es suficiente los documentos y las pruebas que ustedes presentaron? Mire, en esta etapa nosotros estamos demostrando que la acusación no tiene ningún fundamento. Lo dijimos hace tiempo. Dijimos que íbamos a encontrar más de 500 errores. En el día de hoy apenas hemos empezado y ya vamos como por 70 errores. Entonces, entendemos que el magistrado tendrá que dar un auto de no alugar, porque al final de cuentas la investigación no fue realizada rigurosamente. Y efectivamente, como usted dice, el problema es que el ministerio público, teniendo acceso a la documentación pública, como nosotros que no tenemos ese acceso que tiene el ministerio público, conseguimos documentos del ministerio de Hacienda, del ministerio de Obras Públicas, que certifican que efectivamente no hubo nada irregular en la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Entonces, es obvio que ante cada prueba, nosotros lo dijimos al inicio, esto iba a ser prueba contra prueba y documento contra documento. Ha sido la defensa, que usted lo ha visto también, que ha manejado más el plano de los papeles del ministerio público. Nosotros no nos hemos ido con 200 testigos, sino con 7 testigos, y hemos puesto prueba contra prueba, documento contra documento. Finalmente, una vez reanudada la audiencia a las 2 de la tarde, ¿con qué estarían ustedes abriendo? No, el doctor Ramón Núñez está haciendo lo que es nuestra teoría del caso. Aquí hay dos teorías, la del ministerio público contra la de nosotros. Esta mañana introducimos el caso, hicimos una introducción genérica del panorama de lo que íbamos a hacer. Y ya, efectivamente, desde el punto uno de nuestra presentación, fuimos realizando la escrita página por página a la acusación. Y ahora el doctor Ramón Núñez va a decir, a grandes rasgos, cuál es la historia real del caso Víctor Díaz Rúa. Bien, las gracias al abogado Miguel Valerio. Hay que señalar que el juez Francisco Ortega Polanco dio receso desde ahora y hasta las 2 de la tarde, donde será reanudada nueva vez la audiencia. Decir finalmente que Víctor Díaz Rúa, al igual que los demás imputados, tiene un plazo de 5 días para presentar sus argumentos de defensa. Por el momento, es toda la información. Yo retorno contigo al estudio.